Bienvenidos a esta nueva proyección de videos y tutoriales educativos. Agradezco tu visita, no olvides al final darle like, esperando que la información haya sido de mucha utilidad. El día de hoy voy a compartirles un cuadro de calificaciones automatizados para primer grado de educación secundaria y que pueden ser utilizados por la modalidad de telesecundaria. Podemos observar que viene dividido por campos formativos, pero en el caso de primer grado de secundaria es español, inglés, artes, matemáticas, biología, geografía, historia, formación cívica y ética, tecnología y educación física. Yo aloboré un cuadrito en el cual ustedes van a ingresar, se los voy a dejar en una carpetita en el cual van a descargar el que diga control de calificaciones por periodos primero de secundaria. Se van a encontrar con 4, 5, 6 recuadros, el cual le vamos a dar clic a requisitar, en el cual ustedes van a seleccionar y el cual les va a servir para varios ciclos escolares. Calculamos 1, 2, 3, 4, 5 ciclos escolares, pero a lo mejor hay cambios. Aquí en el caso de el nombre de la escuela, en el caso del nombre de la escuela, pues aquí le vamos a poner, aquí está la indicación, anotar el nombre de la institución. Aquí anotar la clave de centro de trabajo y aquí se va a desplegar una lista del cual ustedes van a poder seleccionar. Aquí van a poder seleccionar dependiendo el grupo que atiendan. Si puede ser primero A, primero B, primero C, primero D o primero E. Para eso sirve. Además van a poder colocar CURP. Este es el número progresivo. Y aquí el nombre del alumno de lo que ustedes están trabajando en su grupo. Regresamos y le damos clic a Inicio y ya me vengo a esta parte del primer periodo. Le doy clic y ya aparece aquí entonces de manera automática el nombre de la secundaria, la clave, el grado. Y ustedes lo único que van a hacer es ir poniendo las calificaciones que correspondan dependiendo el grado que atiendan. En este caso es primer grado. Pueden ustedes observar que aquí ya están los recuadros para las inasistencias. Estos son los días hábiles que yo contabilicé del mes de septiembre. Ustedes pueden hacer algunas modificaciones sin ningún problema. Lo único que no tienen que modificar es esta parte donde está el porcentaje. De ahí ustedes sí pueden modificar estos números dependiendo la cantidad de días hábiles que tengan. Y van poniendo las calificaciones. Los promedios se van llenando de manera automática. Les recomiendo que no toquen estos recuadros porque estas celdas, porque entonces sí pueden eliminar la fórmula que está contenida. Y al final de cuentas podrán observar ustedes que de manera automática se están llenando los promedios de manera vertical. Estos promedios se están reflejando lógicamente en una hoja posterior que ustedes van a servir. Regresamos y nos vamos al nuevamente inicio y le vamos a dar clic donde dice segundo periodo. Recuerdo que de manera automática se reflejan todos esos datos que están vinculados. Igual en esta parte están los recuadros para los días hábiles. Las calificaciones van llenando aquí y los promedios se van reflejando. Igual en la parte de abajo se va generando todos esos datos de manera automática. Damos clic a inicio y nos vamos al tercer periodo. También se reflejan esos datos. Lo único que podemos cambiar son los días hábiles. Yo contemplé aquí el mes de abril, mayo, junio y julio. Dependiendo ustedes la cantidad de días que tengan, pueden modificar este número sin ningún problema. Se reflejan de manera automática en esta parte. Algo que quiero comentarles. Si ustedes de repente utilizan el 6 de calificación, se va a poner en color rojo. Esto nos indica lo que nosotros llamamos el sistema de alerta temprana. Identificamos que el alumno está en riesgo de reprobar esta disciplina. Por lo tanto, tenemos que realizar algunas actividades para poder recuperar a este alumno y pueda subir de calificaciones. Para eso está. Damos clic en inicio, regresamos y nos vamos a los promedios finales. Aquí vamos a encontrar los promedios finales. Y pueden ustedes observar que de manera automática se van llenando. También el total de faltas o inasistencias se va reflejando en esta parte y se van generando los promedios anuales por cada una de las disciplinas. Damos clic al inicio y nos vamos a la gráfica. Vean que aquí aparecen las disciplinas español, inglés, artes, matemáticas, biología, geografía, historia, formación cívica y ética y tecnología y educación física. Y conforme se van modificando las calificaciones, se van modificando los promedios y todo se está reflejando. Aquí ustedes no tienen que llenar absolutamente nada. En esta gráfica lo único que tienen que hacer es agregar el nombre de la directora o del director de la escuela. Regresamos a inicio y aquí tenemos este cuadro, anotar las calificaciones de primer grado de secundaria y telesecundaria. En la descripción del video les dejaré una carpetita donde ustedes van a encontrar el archivo para trabajar primer grado. Recuerden que en segundo cambia a biología física y en tercero cambia a química. Por lo tanto, también en segundo grado desaparece geografía igual en tercero. Por lo tanto, este cuadro de primer grado no puede utilizarse para segundo y tercero. Por lo tanto, en esa carpetita van a encontrar ustedes los tres archivos. Una hoja de cálculo de Excel para primero, para segundo y para tercero. En un video posterior les mostraré cómo funciona también el cuadro automatizado de calificaciones para secundaria. No te olvides compartir y nos vemos en otra edición.